Se venvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este vídeo por fin tenemos aquí en los estudios a el huawei y 9 prime 2019 uno de los dispositivos que más he querido tener desde el año pasado ya que me ha gustado muchísimo su diseño y además de que cuenta con una cámara tipo pop así que vamos a comenzar de una vez porque quiero destapar este dispositivo y ver qué hay en la caja así que vamos a comenzar bueno gente vamos a comenzar con este unboxing y como pueden ver esta es una caja muy minimalista en la parte frontal podemos encontrar el logotipo de huawei también la pantalla del teléfono que es uno de los puntos más llamativos de este aquí encontramos el logotipo de huawei junto con el modelo del teléfono que es el yen 9 prime 2019 y vamos a quitarle estos dos plastiquitos que tiene aquí la caja entonces vamos a comenzar aquí y aquí entonces y aquí como pueden ver en la cámara secundaria tenemos en primera instancia el dispositivo envuelto en un plastiquito para que se proteja entonces continuamos aquí vamos a ver la llave silla para abrir el puerto de sim aquí tenemos varios manuales aquí certificado de garantía de huawei y también tenemos la guía de inicio rápido entonces aquí como pueden ver esto es algo que me gusta mucho de los teléfonos y es que trae un cover transparente para proteger de una vez nuestro dispositivo entonces qué más podemos encontrar aquí bueno más nada así que vamos a colocarlo de este lado y que encontramos aquí cable usb tipo c cabecilla para cargar nuestro dispositivo vamos a ver aquí sí y tenemos auriculares de 3.5 milímetros porque algo que me gusta mucho de este teléfono es que cuenta con el puerto de jack para conectar nuestros auriculares que es un punto muy positivo entonces no encontramos más nada aquí en la caja así que vamos a entrar todo esto aquí y vamos a quitarle los plásticos al teléfono entonces gente llegó el momento que tanto he esperado wow 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 este teléfono sí que se ve muy pero muy premium y se siente un tanto pesadito y es bastante grande entonces cuál le quitamos primero vamos a quitarle el de la pantalla aquí encontramos una lámina como pueden ver la cámara secundaria en donde tenemos algunos de los detalles principales de este dispositivo y en primer lugar es que cuenta con una pantalla full view de 6.59 pulgadas además de que cuenta con una cámara selfie de 16 megapíxeles también cuenta con una triple cámara trasera con inteligencia artificial 4 gigabytes de memoria ram y 128 de memoria rom o de almacenamiento y 4000 miliamperios de batería o sea que este es un teléfono que cuenta con muy buenas características y ya quiero ver la cámara pop-up por eso vamos a quitarle este plástico vamos a escuchar el sonidito ay 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 ok vamos a quitarle el de atrás ok como le quitamos esto aquí ok miralo aquí ahí está está un poquito complicado pero escuchen ahí está tenemos ya nuestro huawei lleno de prime 2019 y algo que es bastante notorio y que es me gustó bastante es que en la parte trasera el teléfono cuenta con dos tonalidades de azul ya sea si tu teléfono es negro verde o de este color tan bonito que es el azul vamos a tener dos tonalidades una más clara abajo y otra más oscura arriba así que vamos a encender el teléfono ok ahí está encendiendo bueno gente aquí ya el dispositivo ha encendido pero les recomiendo que si compran este teléfono le pongan el cover automáticamente ahí está protegido y se ve el diseño del teléfono entonces vamos a configurarlo vamos a ponerlo ya está en español latinoamérica comenzar le damos a seleccionar región buscamos aquí mi país república dominicana ok términos de uso ok he leído ok entonces aquí no tenemos la sim vamos a colocarlo un poquito más adelante y omitir omitir muy bien muy bien muy bien entonces omitimos servicios mejorados no gracias eh programa de mejora de experiencia de usuario bueno para unirse hay que llenar un formulario eso no eh ok habilitar y continuar mantenga el software actualizado osea que huawei actualiza mucho este dispositivo es un punto muy positivo entonces aquí como pueden ver ya el teléfono tiene la capa de personalización de huawei entonces gente ya si nos vamos a la cámara frontal automáticamente sube esto vamos a darle de nuevo como pueden ver aquí wow no se si escuchan cuando sube entonces vamos a contarles algunas de las características de este dispositivo bueno gente vamos a comenzar a hablar sobre las características que podemos encontrar en este huawei gen 9 prime 2019 y como pueden ver el teléfono cuenta con un diseño espectacular como les dije al principio así que vamos a hablar un poco sobre sus materiales de construcción en la parte frontal podemos encontrar cristal pero ya en su parte trasera encontramos plástico si así mismo y cuando lo tienes en la mano pareciera ser que es un teléfono bastante premium en cuanto a construcción pero no es así lamentablemente pero huawei en esta ocasión ha trabajado también esto que pareciese ser que si encontramos cristal en la parte trasera ya en cuanto a la pantalla en esta ocasión encontramos una de 6,59 pulgadas y ps lsd el teléfono viene stock con android 9.0 pi el cual se va a actualizar dentro de poco a android 10 y ya en cuanto al tema de los internos podemos encontrar algunas características interesantes como por ejemplo un chip Kirin 710 f de 12 nanómetros acompañado de 4 gigabytes de memoria ram y 128 de almacenamiento interno ahora bien pasando al tema de las cámaras como pudieron ver al principio este cuenta con una triple en su parte trasera encontramos primero un sensor wide de 16 megapíxeles uno de 8 megapíxeles ultra wide y por último un sensor de profundidad para el efecto bokeh de 2 megapíxeles llego de la cámara frontal esta es de 16 megapíxeles y como pudieron ver esta es pop pop además como pueden ver el lector de huellas dactilares se encuentra en su parte trasera en cuanto a tema de la batería este teléfono cuenta con una bastante grande la cual es de 4000 miliamperios y bueno gente este ha sido el unboxing y primeras impresiones de el huawei y 9 prime 2019 un smartphone gama media que sí que cuenta con muy buenas características y que también cuenta con un precio bastante económico y cabe recalcar de que ya está disponible en tu operador favorito así que recuerda dejar tu like comparte y suscríbete en este canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología además comenta que debajo que opinas tú sobre este dispositivo nos vemos en la próxima